Y vuelve la rumba, con este nuevo ritmo, para ti, si para ti Yo te voy a enseñar, como se hace la maraca Yo te voy a enseñar, como se hace la maraca Escucha con atención, la forma sencilla y exacta Escucha con atención, la forma sencilla y exacta Agarra una tapada, le haces el huequito, le echas la pepita y le metes el palito Agarra una tapada, le haces el huequito, le echas la pepita y le metes el palito Y ahora que aprendió a hacerla compadre, hay que ponerle el palito Rumba, rumba Si la aprendiste es hacer, tienes que darle con ganas Si la aprendiste es hacer, tienes que darle con ganas Para que baile mi gente, al ritmo de la maraca Para que baile mi gente, al ritmo de la maraca Agarra una muchacha, con gusto y con ganas Pa' que vea la gente, el swing de la maraca Agarra una muchacha, con gusto y con ganas Pa' que baile la gente, el swing de la maraca Dale maraca, maraca, maraca y dale maraca, maraca, maraca y dale maraca, maraca, maraca y dale maraca, maraca, maraca Oye chiquillos y este tema a quien se lo vamos a dedicar para ti ¡Maraca! ¡Maraca! Dale maraca, maraca, maraca y 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 aprendieron a bailar compadre el ritmo de la maraca Con la rumba, rumba, ¿ok? Y dale maraca, maraca, maraca 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 Y dale maraca